un sí qué El asino ha dejado un poco. Y, por lo que no lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Puedo que no lo que yo, por lo que yo? ¿No te puedo preguntar? No, no. No te puedo preguntar. ¿Puedo que no lo ha hecho? No, no, no. ¿Quién me quedó en el barrio? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!